Ante un centenar de vecinos, dirigentes y representantes de los sectores Costanera y Ricardo Lagos, las autoridades de Curanilagüe, encabezadas por el alcalde Luis Genagel, anunciaron la inminente transferencia de la propiedad, donde se asienta definitivamente el campamento más grande de la provincia de Arauco. La toma de Ricardo Lagos, emblemático sector que lleva más de una década, tratando de regularizar y urbanizar su población. A la reunión asistieron el presidente del directorio de ferrocarriles del estado, Joaquín Brand Barril, el senador Víctor Pérez, el alcalde Luis Genagel, concejales y los dirigentes vecinales de los sectores beneficiados. Ya estamos pronto a firmar en una semana aproximadamente la escritura. No hay que olvidarse que estos recursos, el senador Víctor Pérez los consiguió en la subdera, hace mucho tiempo ya están depositados en la cuenta municipal y no había un problema legal con la forestal que está detrás de la toma, que había una medida precautoria y que ya se llegó a acuerdo con esta empresa para poder levantar esa medida precautoria y poder dar paso a lo que significa firmar la escritura definitiva para comprar los terrenos de la toma. Hemos hecho, yo diría, un buen trabajo producto de dos dirigentes, de muchos dirigentes, pero yo quiero graficar en dos, como Jaime Ceballos y Arturo Fuentealba, que han sido realmente extraordinarios. Han luchado por una causa justa, por una causa noble, por una causa hermosa, que es darle propiedad a más de 200 familias aquí en la toma de Ricardo Lago y el sector costanera. Y estamos llegando al final de ese trabajo. Conseguimos los recursos, tenemos la escritura. Falta un tema administrativo que se va a superar en los próximos días, pero usted vio la felicidad, la alegría en los rostros, la satisfacción y sobre todo el orgullo de muchos ellos que han luchado por largos años para obtener algo que es tan básico, ser propietarios del lugar donde viven. El representante de la empresa ferroviaria, Joaquín Brand, fue el portavoz de La Buena Nueva, con la que los vecinos se sintieron muy agradecidos con este gesto. Una solución que da felicidad, tranquilidad y una mejor calidad de vida a las 250 familias de esta comuna. Después de muchos, muchos años en donde estuvieron detrás de su título de propiedad, yo personalmente empujé para que esta situación se sacara a la brevedad. No habían razones para demorarse y todos los que me escuchan saben que el título de propiedad es lo que permite a las personas poder acceder a los beneficios que hoy día el Estado tiene para poder mejorar las casas, para poder urbanizar, para poder tener acceso a aguas potables, alcantarillado, etcétera. Con esta regularización se podrá iniciar la ansiada urbanización del sector, dotar de servicios básicos, veredas, calles, áreas verdes, a un lugar que pronto se convertirá en un barrio dejando en el pasado una década de incertidumbre constante ante la amenaza de una erradicación masiva de estas 250 familias. Este es un proceso que estuvo plagado de dificultades y que felizmente hoy es una realidad para estos vecinos.